Y de las aves a los reptiles, porque queremos conocer cómo se defienden cuando se sienten amenazados en su entorno. Miren, hace unos meses estuvimos hablando de ello con un experto y pueden, si quieren, profundizar acercando su lector de código QR y ahí tendrán toda la entrevista. Pero nosotros, para profundizar hoy aquí en esta Es mi Tierra, contamos con Carlos Vicente, herpetólogo y conservador del Acuario de Zaragoza. La herpetólogo. Imagino que tiene que ver con los reptiles, Carlos. Exacto. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarnos a vuestro programa. Faltaría más. Los herpetólogos trabajamos con reptiles y con anfibios principalmente. Y bueno, sí, son animales muy interesantes y cuando los conoces te das cuenta de que no son tan fríos o tan simples como nos habían explicado o como teníamos pensado antes. De simples nada, porque lo que tienen es una manera de defenderse muy particular, muy genuina. Vamos a hacer un repaso a algunos de ellos. El primero se llama heterodón. ¿Qué es y qué es lo que hace? Sí, bueno, la heterodón también se conoce como serpiente hocico de cerdo por la forma curiosa que tiene la escama que tiene en la nariz y tiene un comportamiento realmente muy curioso y si lo piensas muy complejo. Y es que es una serpiente que es de pequeño tamaño, entonces tiene muchos depredadores y es cierto que es venenosa, pero muy poquito venenosa. O sea, el veneno que tiene no reviste ningún peligro, no tiene muchas balas, no son balas muy potentes. Entonces tiene una estrategia que consiste en hacerse la muerta. Entonces esta serpiente lo que hace cuando llega un depredador que es más grande que ella y que se la intenta comer es que directamente se da la vuelta, se pone panza arriba, saca la lengua, abre la boca y secreta una sustancia además por la cloaca que huele realmente a animal en putrefacción, animal muerto. Entonces es muy desagradable para el animal que se la va a comer, que piensa que a lo mejor se la come y se puede poner enfermo y realmente la sueltan y en cuanto se aleja un poco el depredador ella se pone normal y se marcha. Cada uno juega sus bazas, ¿no? Sí, sí, sí. Cada animal nos damos cuenta de que en función de su tamaño y de sus características, pues oye, ellos tienen una forma de evitar que se los coman, ¿no? ¿Esta serpiente de dónde es propia, de dónde es originaria? Esta serpiente es de Norteamérica, es de Norteamérica, habita en zonas secas y bueno, pues los desiertos son lugares con muchos depredadores. Luego veremos, como bien decías antes, otro habitante de este tipo de desiertos que tiene una forma muy curiosa de defenderse también. Viene ahora un lagarto, el frinosoma. El frinosoma, sí. Pronúncialo bien, a ver, a ver. Frinosoma. Frinosoma. Los nombres en latín de las especies son un poco complicados. Estos son lagartos cornudos, se llaman. Son muy curiosos porque son de la familia de las iguanas, que enseguida cuando pensamos en iguanas, sí, a todo el mundo se nos viene a la cabeza la imagen de la iguana verde, que es grande. Y estos lagartos miden como unos 10 centímetros, 15 centímetros, son muy pequeñitos. Ya tienen una primera línea de defensa, que es el camuflaje. Sí, parecen camaleones, están mimetizados. Están mimetizados perfectamente con el entorno. Además, como ya sabéis también, los reptiles dependen de la temperatura exterior, digamos, para termorregularse, entonces necesitan el sol para calentarse. Y estos lagartos hacen una cosa muy curiosa y es que se entierran completamente, entierran el cuerpo entero entre las rocas y entre la arena y dejan fuera solo la cabeza. Oye, y si el camuflaje no les vale, si el enterrarse tampoco, tienen más balas en la recámara. Exacto, ahí va, sobre todo, como decía, en el desierto donde viven, pues frente a coyotes o a chacales o a pumas, que son depredadores ya muy grandes, lo que son capaces de hacer es tremendo y es que lanzan chorros de sangre a gran distancia, a más de un metro de distancia, a través de los ojos. Y eso ahuyenta a su... Claro, ellos son capaces de acumular sangre en el seno ocular, lo acumulan a mucha presión y cuando se acerca un coyote, pues se lo lanza y además tiene un sabor desagradable. Ya no te esperas que te vaya a lanzar sangre por los ojos, no, eso es algo corriendo. Si encima sale mal, pues claro, y es bastante efectivo, sí, sí. Oye, el siguiente protagonista, un animal de dos cabezas. Sí, este es muy curioso porque es un hemitecónix, bueno, esta es la tilicua rugosa, que es un lagarto australiano y tiene la cola muy parecida a la cabeza, es una cola corta y ancha, bueno, en general el animal es muy parecido, lo mires desde delante hacia atrás o desde atrás hacia adelante, es como un tubo, ¿no? Y claro, pues él pone la cabeza, claro, cuando se acerca un depredador lo que hace es mover la cola, porque digamos que la zona más sensible o más delicada es la cabeza, si se lleva un mordisco en la cola, pues no es mortal y le da tiempo a escapar. O sea, que le ofrece a su depredador la parte de la que puede prescindir. Claro, la parte menos vulnerable, digamos, del cuerpo y hay muchos animales que utilizan este tipo de defensa, de distraer al depredador con otra parte de su cuerpo. Qué interesante. Oye, y del clamidosaurio que me cuentas, suena a dinosaurio. El clamidosaurio, bueno, sí, para los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Y vimos Jurassic Park, que es un animal que no recuerda mucho al dinosaurio que abría una especie de collar gigante, ¿no? Y es un lagarto que tiene este tipo de defensa muy curiosa, ¿no? Tiene unos huesos unidos a la mandíbula y cuando abre mucho la boca es capaz de abrir como una corona alrededor de su cabeza. Y esto lo que hace es que aumenta su tamaño. Entonces, de cara a un depredador que va a comérselo y piensa que tiene cierto tamaño, si de pronto se pone en modo agresivo con la boca abierta, abre un collar grande y parece que es más grande de lo que realmente es, pues a lo mejor le quita las ganas de comérselo. Además puede correr a dos patas también, como una persona. Son súper, son muy rápidos. Y es muy rápido, fíjate. Son muy rápidos. O sea que ante la adversidad se crece y luego se encima tiene quechar a correr. Y luego sale por patas, exactamente. Esa es la estrategia. Él se crece, parece más grande de lo que es realmente y en cuanto deja un poco perplejo al depredador, sale corriendo y se sube a un árbol. Oye, ¿y son armas eficaces? Quiero decir, ¿siempre les funciona o depende? Bueno, son armas eficaces a nivel estadístico, sí, ¿no? Porque, bueno, siempre hay alguno que falla y que terminan comiéndoselo. Siempre depende de muchos factores ambientales, del depredador también, pero a nivel estadístico sí que funcionan porque a lo largo de la evolución se han mantenido y los animales las siguen utilizando. Así que son armas muy eficaces, sí. Oye, y la que viene ahora es un poquito mentirosa, la falsa coral. Bueno, sí, la naturaleza a veces nos engaña un poquito. Exacto. Hay algunos colores, esta imagen que estáis viendo es una falsa coral, por eso la manipulan así tan tranquilamente con las manos, ¿no? Hay colores que ya nos llaman la atención, seamos de la especie que seamos, ¿no? Si nosotros vemos una avispa, por ejemplo, sabemos que colores, el negro y el amarillo... Y que no pica, sino que muere. Exacto. Ya sabemos que no debemos acercarnos, ¿no? Y con el rojo y con el amarillo, con esas combinaciones pasa un poquito igual. Entonces hay muchas serpientes de coral que sí que son muy venenosas y tienen venenos muy potentes. Tenemos, fíjate, hemos preparado una cartela con la coral verdadera y la falsa coral para ver un poco cuál es la diferencia. A ver... Porque a lo mejor por separado sí que te llegas a confundir, pero si vemos las dos juntas la cosa cambia. Sí, hay varias... Es muy importante no generalizar nunca con estas cosas, ¿no? Porque las serpientes, las falsas corales, imitan a las verdaderas corales que viven en la misma zona. Pero viven en muchas zonas diferentes. Entonces nunca puedes decir... Lo normal en Estados Unidos, por ejemplo, es que dicen que cuando el negro toca con el amarillo es que la coral es verdadera. Entonces, si el negro está en contacto con el amarillo, pues a esa serpiente no la tienes que dejar. Y la falsa lo que hace es emular los colores de la verdadera para que la gente le tenga miedo y no la toque. Exacto, para que la dejen tranquila. Bueno, en cualquier caso, si tenemos dudas, lo mejor es no tocarlas y dejarles que... Las serpientes en general, si no las molestas, ellas no hacen nada. O sea, sean súper venenosas o sean falsas corales, sean unas mentirosillas o tengan mucho veneno, las serpientes no hacen nada. Bueno, pues Carlos, Vicente, muchísimas gracias por haber venido al plato de Esta es mi tierra a contarnos cosas tan interesantes.